Aprovechando la inauguración de dos exposiciones en el Centro Deportivo y Pesquero de Las Galletas, vamos a hablar con el concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa, de este barrio aronero que está, bueno, cogiendo a Ojo Antonio porque además que se le ha invertido mucho dinero, hay muchas cosas nuevas que les esperan tanto a residentes como turistas. Pero sí me gustaría comenzar hablando de una obra que desde hace mucho tiempo, no exactamente Las Galletas, pero se une y tiene que ver mucho con el fraile y este núcleo que es el emisario submarino. Cuéntanos un poco cómo va esa obra. Vamos a ver, esto entra dentro del proyecto de saneamiento y hay dos partes, una que es el emisario submarino como tal y luego lo que es la estación de pretradamiento a la cual se tendría que vertir tanto el fraile como Las Galletas. El emisario en sí está, según las últimas noticias que nos ha proporcionado el Consejo Insular de Agua, está a punto de finalizar, pero evidentemente este emisario no tiene efecto si no se lleva a cabo la estación de pretradamiento, que es donde estamos intentando que a través del gobierno de Canarias pues se desbloquee ese proyecto y se pueda por fin culminar algo tan vital y necesario como que es dotar al fraile de un saneamiento real y Las Galletas también. O sea que lo que faltaría es la parte burocrática, porque el dinero me imagino que habrá. Bueno, realmente es ahí donde está el problema, el problema es económico en cuanto al modificado de la estación de pretradamiento, o sea, está el emisario pero primero antes de verter esas aguas residuales hay que hacerle un tratamiento y es en esa estación la que falta que culminar. El proyecto técnicamente está aprobado de ese modificado, pero falta la partida económica y es donde está ahí el problema realmente. Aparte de eso, pues Las Galletas también, que no se sabe ni se tiene fecha hasta el momento, pero sí va a contar en un futuro con un paseo marítimo que va a comenzar prácticamente desde donde termina el fraile hasta Costa del Silencio. Ya tenemos una zona bastante despejada al final de Las Galletas y cuéntanos, pues este proyecto, ¿en qué estado está? Vamos a ver, realmente este es un proyecto que ya data de bastantes años, el objeto, o más que bien el bloqueo existente era la existencia de varias casas que había que expropiar y que después de un tiempo importante, pues se consiguió desbloquear abonándole a los propietarios la cantidad tasada, la cantidad que públicamente se determinó. Una vez se ha concluido ese proceso, ahora está en sacar adelante el proyecto. Evidentemente hemos perdido una serie de años en las que hubo una abonanza económica y esto podría haber sido, pues como suele decir normalmente, coser y cantar. Ahora, con las estrechezas económicas existentes, pues va a ser más complicado, pero se trata de estar ahí, se trata de que la Dirección General de Costa tome el testigo que ya llevó a cabo con las expropiaciones, pero que continúe con la realización de ese proyecto que va a realzar toda la vista marina, toda la exposición al mar de este bonito pueblo como es Las Galletas. Además, el proyecto estrella de este pueblo es que ya esté considerado como capital del buceo, es un proyecto que me imagino se desarrollará durante todo el año y que va a traer muchísimos turistas y residentes para la práctica del buceo y la pesca submarina en estas costas. Bueno, realmente más lo que se pretende a través de Las Galletas Capital del Buceo es que se conozca todas las bondades, todas las riquezas que el entorno marino de Las Galletas y la zona circundante tiene. O sea, nos encontramos en una de las zonas más especiales de Canarias porque cumple con todas las características, tanto de belleza de los fondos, de las aguas, la temperatura estable de las aguas, la claridad que tienen las aguas y donde estamos trabajando, que forma parte de lo que es Las Galletas Capital del Buceo es mantener esa biodiversidad, esa biodiversidad biológica, esa biodiversidad marina que es la que le da esa riqueza. Si no hay vida en ningún lugar, pues no tiene atractivo. Entonces, por mucho atractivo natural, inerte, se necesita ese atractivo vivo. Entonces, eso, digamos que es lo que va a hacer que atraiga toda esa masa importante de submarinistas, de buceadores que existe en el mundo y que aquí se dan todas las características. Un ejemplo de esa riqueza es lo que se expone hoy con estas ventanas de esta fotografía de aquí en la Marina del Sur y realizada por Javi Campos pues está, es una exposición bastante bonita, una exposición, una muestra de todo lo que se puede ver en los fondos. Evidentemente, el proyecto, lo que pretende es esa exposición y a través de ahí, pues conseguir un desarrollo socioeconómico importante en esta zona. ¿Cuántos puntos de inmersión hay en Las Galletas? Vamos a ver, que se puedan llevar a cabo, hay 30 y pico puntos de inmersión importantes. Las galletas, partimos lo que llamamos las galletas, pues viene desde la montaña Guasa hasta montaña Amarilla. Toda esa franja son los puntos de inmersión y donde hay varios importantes que podemos entrar dentro de 10 puntos de una belleza impresionante al margen de, pero podemos hablar de muchos puntos de inmersión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.